Hola, soy Ana Lucía Ponciano, soy productora de Los Cuentos del Chachalaco. Este es el equipo de la producción y vamos a hablar un poco sobre el proceso creativo, la construcción del proyecto. Surgió en pandemia con la búsqueda de motivar el contar historias en las casas, ya que estábamos pasando tanto tiempo en nuestras casas. Y a mí me conectó cuando era niña y recordé de qué pasaba cuando se iba la luz. Y era el contar historias en nuestras casas y fue, pues ya ahora estamos tanto tiempo en nuestras casas, ya estamos tan cansados de estar todo el día frente a la computadora y me pareció que este podía ser un camino. Y también el pensar en qué estaba pasando en los departamentos y cómo era la forma de poder llegar con arte a los departamentos. Y eso me llevó a la radio. Entonces la idea es eso, motivar el contar historias, ya sea por medio de los podcasts o motivar a que se cuenten entre amigos y familia. Yo soy Pablo León, el mae, soy el mae porque soy tico, pero ya soy más chapín que nada. Y ya después de hoy debo decir que cada vez me gusta más este país y las historias de ese país. Realmente, para mí sí, el hecho de trabajar en un proyecto así me parece muy interesante. A mí junto con Juan Pablo nos va a tocar la parte de musicalización y de diseño sonoro, pero dejando de lado la parte de trabajo es súper entretenido conocer gente y conocer historias y ver las versiones de las historias. Realmente la cultura oral de todos los países es súper importante. El chisme, el no chisme, el quién, cómo lo cuenta, el cómo lo dice, cómo las historias se tergiversan, cómo se cambian y cómo de país en país en Centroamérica hay historias que todos los países se las adueñan y al final son historias desde Centroamérica. Pero hoy yo me divertí demasiado y para mí que me hayan convocado el proyecto fue súper entretenido y un reto también. Hola, ¿qué tal? Juan Pablo Perea. Muy contento de poder cerrar los ojos y escuchar una historia y poder inventarme esas imágenes. Podemos estar, como tú dices, en la casa o en el carro en medio del tráfico pensando y no solo viendo, sino que llevar la mente, la imaginación a cualquier lugar, como cada quien quiera. Yo tuve cantina y me la bebí. La segunda me la bebieron los amigos. Dos cantinas tuve y me quedó la experiencia. Muy bonito trabajo desde cuando le hablan a uno para hacerlo, pues, porque le toca a uno leerlo y lo primero que pasa es que los miras y son bien bonitos, ¿vamos? Son de Tito Monterroso, son de Miguel Ángel Asturias. Son cuentos que son bien chileros, que al rato lo escuchaste que te lo dijo un tutío no sé quién o el abuelo o alguien. Entonces Cabal te hace recordar esos momentos en los que la gente se reúne y hace círculo y está platicando y al rato son cosas como de miedo o al rato son cosas graciosas o una combinación de ambas, ¿vamos? Entonces, muy divertido leerlos y bonito poder darles vida, pues, o darles la palabra escuchada, la oralidad esa. Pues, siento que es un privilegio también poder trabajar con aquellos aquí en el estudio, pues, chileros, lograr entre todos hacer algo que es para eso, para revivir la oralidad, para que todos podamos contar, para que al rato tengamos una manera distinta de divertirnos y de entretenernos, ¿verdad? No solo la pantalla y estar enfrente todo el tiempo ahí. Mi nombre es Andrés Herrera, estoy a cargo del trabajo de las ilustraciones. Cuando Analu me contó el proyecto me pareció bastante interesante, porque parte de estos relatos orales, literarios, ¿no?, que como con Rodolfo estábamos hablando allá adentro, de que, o sea, cuando uno está, digamos, en una novela o en un cuento corto, pues, uno se escucha a sí mismo y esa voz interior te crea ciertos escenarios, inclusive la voz con la que lees, que crees que es el narrador, ¿verdad?, la recreas en tu mente, pero queda ahí, ¿no?, o sea, es una interpretación propia y puedes llegar a discutir o no cierta historia, pero ya luego al primero, el primer paso que fue, pues, las adaptaciones de Rodolfo, de los textos, uno ya le da como otro sentido, ya los escenarios cambian, las figuras cambian, ¿verdad?, y en el trabajo que a mí me corresponde, ¿verdad?, que lo visual es súper importante eso, ¿no?, porque van evolucionando las adaptaciones, ¿verdad?, ya no solo es como la primera, como uno puede leer un título y, pues, sacar una imagen de eso, leerlo, pero ya la adaptación cambia, no digamos ya escuchando a Julio y ver sus gestos, ¿verdad?, esos movimientos, ya los personajes tienen una, o sea, tienen la característica que él les dio, ¿no?, y esos movimientos ya como que hacen más sencillo el paso a transformarlo para lo que esperemos quede como una ilustración final, ¿no? Genial, perfecto, no hay que hacerle nada a esto. Bueno, yo soy Rodolfo de León, me tocó hacer la investigación y la recopilación de los textos. Cuentan que los narradores orales, los primeros indicios es de la apropiación del fuego, ¿no?, y alrededor del fuego, este chamán que era el dueño de la palabra, te contaba historias de aventuras, de amor, o se transmitía el conocimiento a través de la palabra, ¿no? La palabra era muy importante, ¿verdad?, en épocas antiguas, se juntaba la gente en una plaza, imagínate, en Tikal, y lo que dijera el sacerdote, eso iba a dictar el futuro promisorio, o el fracaso total del futuro inmediato, de que fuéramos a comer o vamos a pasar hambruna, ¿verdad?, la palabra, como transmisor del conocimiento. Por otro lado, la responsabilidad mía de hacer versiones de, tanto del folclor como de cuentos de autores, es una responsabilidad muy grande en términos formales. Por suerte, la oralidad tiene algo más campechano y más de cercanía, que me permite hacer estas versiones muy desenfadadas y sin ninguna pretensión, eso me libera, ¿verdad?, porque tocar un texto de Asturias o de Monterroso, pues, ¿qué vas a hacer tú ahí, verdad?, ¿qué tienes para aportar, verdad? Pero, como todos sabrán y van a darse cuenta, pues, hay historias de Monterroso que empiezan a la mitad, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue rizar el rizo, ¿verdad?, inventarme algo de la inventiva de él, ¿verdad?, e intentar que las palabras fueran lo más aterrizadas posible para que Julio se luciera, ¿verdad?, y la dirección, pues, es solo eso, ¿verdad?, intentar que el compañero salga lo más guapo y planchado posible, ¿verdad? Y yo, ¿verdad?, Sí, sí, sí. Ya oiga lo más guapo. Bueno, a mí, compartir a quienes escuchan el proyecto y a quienes lo van a ver, que tanto la selección de las historias como las personas que participan de este proyecto fueron elegidas con mucho tino y, sobre todo, con mucho cariño. Yo me siento muy feliz, demasiado desbordante de felicidad, porque a cada uno lo admiro mucho desde su trabajo, desde su profesión, y también desde la amistad y las cosas vividas, a Jorge también, grabando el detrás de cámara, y porque, digamos, ya tengo años de alguna forma de ver su trabajo, de vernos en espacios, de compartir o aprender, y para mí es muy... me siento muy dichosa de haber podido hacer que estas personas tan particulares, que admiro tanto profesional y humanamente, logremos coincidir en un proyecto, me parece bellísimo. Y, bueno, a mí, en general, cuando estábamos grabando, no sé si a ustedes les pasaba, que me recordaba mucho de los momentos de niña donde tuve narración oral en mi vida, y que ya no pasa, y me recordaba de las reuniones familiares, con mis tíos, que incluso con las guitarras contaban cosas, y fue como, ve, mira, en qué momento esto dejó de pasar, y cómo ahora, en el futuro, qué necesario se hace volver a esto, y eso, no sé si alguien quiere compartir como desde la narración misma, qué les motivó, o con qué les conectó. No sé si por qué es final de año y el frío, para mí el frío, noviembre, los cielos, es una marca registrada, a mí me trae a la memoria un montón de cosas, y una de las cosas de las que me trae a la memoria son los cuentos, porque yo escuchaba una radio que mi mamá nos ponía, y como ya todos los chavitos están de vacaciones aquí en Guatemala, entonces escuchabas, entonces yo estaba y me recordaba cuentos de Navidad, y todos estos cuentos, el de Ebenezer Scrooge, y todos ellos, y todo eso, entonces cabal, me recuerdo, te lo juro, que hasta estoy esperando abrir la puerta, y sentir el olor a tamal, a cuete, a pólvora quemada, porque esa sensación, con el frío, ¿verdad? y también me recuerda mucho esto, los cuentos, ¿verdad? Que nos quedábamos escuchando, como que fuera la tele, vamos con la mirada perdida, porque tenías toda la energía puesta en el oído, para escuchar, y los, como se tripeaba también a gente que los hacía, porque le ponía que sus efectos especiales, que su no sé qué, las voces, era una cosa tan bonita, pues, que no necesitabas ver a la persona, no que el radio sea mejor que nada, cada uno tiene su lugar, ¿va vos? El radio como radio, la tele como tele, pero estos cuentos que uno escucha, que uno escuchaba de pequeño, y que le trae a la memoria a estos tiempos, ¿va vos? Es así como lindo. Bueno, gracias a todos, y a mí, es que iba a decir a todos y a todas, pero, ya no me quedaba. Volverles a agradecer, ojalá que logremos con este proyecto, motivar ese contar historias, y sobre todo, ojalá que logremos llegar, a diferentes lugares de Guate, donde es tan difícil, que llegue el arte y la cultura, y que ojalá, esta pueda ser una semita chiquita, que empiece con un empuje, ¿verdad? Y bueno, gracias al Centro de Formación Española, Antigua Guatemala, por haber colaborado con nosotros, en este proyecto, para hacerlo posible, y muchas gracias a José Peña Alonso, por el apoyo, y espero que lo vean pronto, y gracias a Jorge, por grabarnos, el detrás de escena. Bueno, muchachos, así está la cosa, así estuvo la cosa, así que, ustedes, señor, ustedes, señora, patojos y patojas, muchas gracias, por haber escuchado, este es su chachalajo favorito, así que, espero que les haya gustado, o les sirva de algo, haber escuchado estos cuentos, y pues, otro día nos vemos preparados, porque les voy a traer, otro cuento, para que se diviertan, por haber quieras agregado, y pues, entonces, Chau. ¡Gracias!